Una chica será secuestrada por un dragón gigante. ¿Sobrevivirá? Hola chicos, yo soy Andrew y hoy te contaré Soy un dragón. Esta historia comienza con un grupo de gente loca que se dedica a sacrificar chicas vírgenes, supuestamente para mantener tranquilos a los dragones que habitan por allí. Pero uno de los novios no quería que le hicieran la matación a su chica, así que trató de rescatarla. Pero todo fue en vano, y una vez que terminaron de cantar el ritual, la bestia apareció y se la llevó a una isla hechizada. Sin embargo, su prometido la buscó por todo el océano, pero cuando logró encontrarla, ya estaba bien rostizada, y por el coraje terminó matando al dragón, y luego volvió al reino como todo un héroe, a quien nombraron el matadragones. Así que años después, la historia continúa con una chica llamada Mira. Mira se estaba preparando para su boda con el nieto del matadragones, y por ello su hermana se estaba muriendo de la envidia, por lo que le echó en cara que a ella ni siquiera le importaba su prometido. Así que Mira le dijo que ella era una solterona. Y por eso le ardía que se casara primero. Pero antes de que se agarraran a madrazos, su padre apareció para callarles el orto, diciéndole a Mira que se pusiera esos trapos feos para que se casara de una vez. Y luego de ponerla en una balsa, comenzaron a cantar la canción del ritual, dizque para recordar los sacrificios locasos del pasado. Pero entonces, algo extraño sucedió, pues el cielo se puso negro como el corazón de tu ex, y de este salió una bestia tratando de secuestrar a Mira. Y aunque trataron de rescatarla, Mira valió verdura, y desapareció junto al dragón. Aunque unas horas después despertó herida en un pozo, así que de inmediato trató de escapar de allí. Pero lo que no sabía, era que una criatura la estaba vigilando. Y como parecía que este amigo la iba a atacar, trató de defenderse. Pero entonces, una voz le dijo que ni siquiera se le ocurriera, y que mejor se acostara, para que Mono le saboreara el cuello. Vale, chetos la vida, dijo Mira. Aunque por increíble que parezca, Mono se fue dejándola toda traumada. Y una vez a salvo, ambos se presentaron por su nombre. Y luego comenzó a hacerle muchas preguntas. Pero este solo le dijo que no debía escapar, ya que el dragón podía atraparla. Y luego la dejó en visto. Aunque momentos después, Armando regresó para darle una pomada casera, ya que aún estaba muy herida. Sí, muy buena onda y todo, pensarás. Pero cuando comenzó a untársela, este tipo comenzó a espiarla como todo un acosador. Pero después, Mira encontró un collar de las otras víctimas. Lo que hizo que entraran en pánico, diciéndole que tenían que escapar. Pero este se negó, afirmando que era demasiado peligroso. Así que le contestó que no era más que un sucio cobarde. Tapando el agujero con una piedra. Y después comenzó a cortarse el cabello para cerrar un ciclo. Casi casi quedándose bien pelona. Y de paso, construyó una cuerda para poder escapar. Por lo que Armando le preguntó sobre lo que estaba haciendo. Pero ella no quería hablar con cobardes. Así que Armando no le quedó de otra más que pedirle perdón. Y mira como era bien inocente, se la creyó. Quitando la piedra para saludarlo de mano. Pero entonces el tipo bien confianzudo, comenzó a jalársela como si se la quisiera arrancar. ¡Desgraciado! Aunque después vemos que en realidad se trataba del dragón, que le estaba pateando el trasero. Pero por suerte, no logró atraparla a ella. Y una vez que se fue, trató de escapar de allí. Pero entonces, su cabello se rompió, dejándola bien adolorida. Así que enojada, se puso a golpear la pared con una piedra. Pero entonces, esta se derrumbó, dejando al descubierto la prisión de Armando. Y como no tenía nada que hacer con su vida, se puso a revisarla. Pero entonces, se topó de nuevo con el dragón, quien de inmediato, comenzó a perseguirla. Así que se fue enjuda de allí, y se ocultó en un agujero. Y cuando logró salir, se encontró con la sorpresa, de que estaba en una isla muy peculiar. La cual estaba hecha de un cadáver. Pero entonces, de la nada, apareció Armando, quien le dijo que se alejara de la orilla, antes de que se partiera la cara. Pero como Miran le estaba jugando a albergues, se rebaló cayendo al abismo. Pero como el chico era buena onda, se arrojó para salvarla. Pero lo que ustedes no saben, es que este tipo puede transformarse en dragón. Sí, algo así como un vampiro tipo crepúsculo. Solo que un poco más güey, porque cuando cayeron al océano, Miran quedó con vida. Pero Armando cayó de cabeza. Pero tranquilos, ya que Miran decidió hacer lo más razonable del mundo. Tomar una piedra para matarlo. O sea, literal te salvan de quedar hecho plasta, y tú lo matas. Pero obviamente, Mono no iba a dejar que mataran a su amo. Y la chica, como vio que el océano estaba ahogando al chico, lo dejó solo, mientras Mono trataba de jalarlo como podía. Pero tranquilos, ya que Miran no es tan despreciable como creíamos, ya que luego se sintió culpable, y lo terminó salvando. Así que luego de ponerle un traje, lo arrastró hacia la cima de la isla. Pero como aún estaba bien paniqueada, decidió amarrarlo, cuando de pronto, al chico se le empezó a salir el chamuco. Así que paniqueada, trató de escapar de un bote, que casualmente estaba allí. Pero lo que no sabía, era que una tormenta estaba a punto de atraparla, obligándola a refugiarse como pudo. Y aprovechando que estaba allí, empezó a manosear a Armando, con el pretexto de que lo estaba curando. Ay, por lo que se quedaron rocando juntos. Y por otro lado, vemos al prometido buscando a Mira, solo para quedar bien con el reino. Pero como la isla estaba hechizada, lo único que podían ver, era una niebla espesa. Y luego al día siguiente, Mira se despertó con un elote a su lado. Y encabronada, le reclamó a Armando por haberse la robado, exigiéndola que la llevara a su rancho. Pero le dijo que no era tan simple, pues resulta que hace mucho tiempo, Armando pequeño, era presionado por su padre, para que se convirtiera en dragón. Pero Armando no quería matar gente, así que se negaba firmemente. O a menos hasta que un día, un grupo de gente llegó de la nada, para rescatar a una de las víctimas del padre. Y estos aprovechando, se lo terminaron cargando. Así que el niño lleno de rabia, decidió transformarse. Pero lo que él no sabía, era que no tendría control sobre esta cosa. Así que desde entonces, tenía que ocultarse para no dejarlo salir. Lo cual parecía funcionar. O al menos hasta que estos pensativos, cantaran la canción del ritual. Obligándolo a secuestrar a una chica virgen. Aunque de alguna forma, logró soltarla antes de matarla. Así que le dijo que la única forma de escapar, era que su prometido la encontrara. Pero que estuviera tranqui. Ya que si en verdad se amaban, lograría romper el hechizo de la isla. Ya valió madres, pensó Mira. Ya que apenas si conocía al príncipe. Pero como no le quedaba de otra, le dijo que mientras esperaba, lo enseñaría a vivir como humano. Así que luego de recorrer la isla, que parecía estar hecha, de un ancestro de Armando, llegaron a un santuario. Donde comenzaron a recolectar cosas, que llegaban de los náufragos. Y mientras Armando trabajaba como esclavo, Mira se la pasaba jugando como una huevona. Pero a pesar de eso, se la pasaba muy bien juntos. Jugando en la playa, o viendo pétalos levitar. Pero como luego comenzó a llover, tuvieron que regresar. Y durante la noche, Armando preparó juegos artificiales, para impresionar a Mira. Y con el tiempo, se comenzaron a enamorar. Pero entonces, mientras Mira dormía, escuchó un sonido extraño. Por lo que fue a revisar. Y entonces se encontró con Armando, en su forma de dragón. Y aunque trató de calmarlo, este terminó por dejarla bien rostizada. Aunque luego resultó, que solo había sido una pesadilla. Pero ella siguió tranqui como siempre. Así que sin tomar la importancia, se pusieron a volar un cometa. Pero más tarde, Armando se encontró con la sorpresa, de que Mira había estado planeando escaparse. Y que solo lo estaba usando, para recolectar provisiones. Todas esas palabras mágicas, eran falsas. Así es chicos. Solo estaba fingiendo su cariño, como tu ex. Lo que hizo que Armando perdiera el control. Pero de alguna forma, logró calmarse. Y cuando Mira lo encontró, este le contó que hace mucho tiempo, sus ancestros, prostizaban vivas a sus víctimas. Ya que necesitaban sus cenizas, para poder reproducirse. O sea, sé que esa había sido la forma, como había nacido él. Y que seguramente, le pasaría lo mismo a ella. Así que asustada, preguntó por qué le dijo todo eso. Y este encabronado, le echó en cara, que ya sabía su secretito. Por lo que ya trató de calmarlo. Diciéndole que todo había cambiado. Pero él le dijo, que era normal, que no confiara en un monstruo. Y que mejor se largara de una vez. Así que Mira devastada, no le quedó de otra más que irse. Mientras Mono la perseguía muy triste. Sí, pobrecillo Mono, qué culpa tenía él. Y por otro lado, vemos al prometido de Mira, quien se estaba peleando con su hermano, porque ya no quería buscar a la chica. Pero antes de que se mataran, una señal con fuegos artificiales los detuvo. Y a lo lejos, vieron al bote de Mira, por lo que lograron subirla. Y una vez en casa, se reconcilió con su hermana, quien la preparó para su boda con el príncipe. Y luego vemos que Armando, entró en adepre por lo que había pasado. Y por ello, decidió suicidarse. Ay, el amor. Sí, lo normal. Pero después resultó que Mira se arrepintió a último momento, rechazando hacia el príncipe, por lo que comenzaron a cantar la canción del ritual. Y aunque al principio no ocurrió nada, momentos después apareció el dragón, atrapando a la chica en un instante. Y el príncipe bien ardido, trató de matarlo. Pero su hermano le dio un madrazo. ¡Eso tuvo que doler! Así que ambos lograron llegar a la isla, donde Mira aprovechó para besarlo. Y luego de unos años, vemos que están criando a un hermoso niño mitad dragón, mismo que era cuidado por mono niñera, mientras ellos orgazaneaban paseando por la isla. Y como Armando ahora podía controlar sus poderes, se la pasaba volando por los cielos, desafiando las leyes de la gravedad, para besuquearse así a toda hora. ¿Te gustó la película? ¿Quieres la segunda parte? Deja tu respuesta en los comentarios. Yo soy Andro, nos vemos la próxima. ¡Chao, chao!